Estas jornadas de formación y sensibilización lo que pretenden es que cada vez estéis más presentes en la toma de decisiones, que cada vez se os tenga más en cuenta, que se promuevan hábitos de vida, de envejecimiento activo y saludable y que además desde el Ayuntamiento que nos pusisteis deberes en ese primer plan de ciudades amigables con los mayores que estamos desarrollando hasta el año 2025, pues que mejoremos los entornos y los servicios que necesitáis para esa calidad de vida. Así que conozco perfectamente cuáles son vuestras preocupaciones, las comunes y las que son distintas, específicas de cada asociación, de cada zona. Cada uno también tiene su realidad. Este año el tema que se ha elegido es el de los mayores y los medios de comunicación. Yo creo que es un tema apasionante y muy importante porque vosotros os informáis a diario también. Bueno, muchos me habéis contado que lo primero que hacéis por la mañana es entender la radio y leer el periódico para saber qué pasa en vuestra ciudad, para tener también ese reflejo de la opinión pública, de la percepción de lo que está pasando, no solamente la información, y que valoráis mucho que esos medios traten a los mayores con el respeto que merecéis. Y que tenga el tiempo adecuado de tratamiento en los medios de comunicación para todos los temas que os interesan. Los mayores de Cartagena tienen una vitalidad, unas ganas de seguir aportando a la sociedad, un interés siempre de contribuir al progreso de Cartagena, pues como los jóvenes. Igual, te encuentras a los jóvenes que te transmiten ese sentimiento, esa energía, esa ilusión, esa pasión, pero también te la encuentras en los mayores, ¿no?